Gracias compañeros. A continuación les presentamos la información deportiva aquí en CNC Noticias. Un nuevo triunfo obtuvo el club Los Pollitos en la categoría sub-14 en un torneo realizado en la ciudad de La Ceja, Antioquia. Los chicos del departamento de Chocó se coronaron campeones del torneo Talentos 2019. Premiación, aplausos y muchas sonrisas para los niños que se coronaron campeones. Entonces, ellos agradecen a todos los que le apoyaron para este viaje, a sus padres naturalmente, a los entrenadores y a todo el pueblo chocobano. ¡Saludos para los padres de familia de La Ceja! ¡Vamos, Maiko! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá, mi mamá! ¡Los quiero mucho y esta es la primera de muchas! ¡Salud, Santiago! ¡Arriba! ¡Los de arriba, saluden a los padres! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Y aquí estamos demostrando que la plata que se paga mensualmente no se está perdiendo! ¡No se está perdiendo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Y esto es lo que le habso como tu papá, como mi abuelito, que esta ahora acompañándonos desde aquí en Bacofa a del cielo. ¡Bien, Bryan! ¡Vayán para el cuerpo, papá! ¡Gracias, mamá! ¡Esto es la primera de muchas veces que estamos demostrando! ¡Michael, vamos! ¡Madre, gracias por todo! Gracias por conocer en cada lugar de aquí. Tal vez sé que no fue el mejor viaje que tuve, pero por las urgencias, las personas que nos vinieron a apoyar, que fueron muy pocas, pudimos sacar este torneo adelante. El profe nos dio mucha confianza y libertad a nosotros dentro de la cancha Pero así mismo nos apretó Pero en estas cosas se demuestra que el Choco tiene con qué ganar Gracias a todos, a cada uno de nosotros Más de gracias a ti porque te dije que esta iba a ser tu primera medalla Te quiero mucho Johnny Gracias a todos los padres que hacen parte de Bogdito Por creer siempre en nosotros Y aquí le estamos demostrando que ya tenemos un honor con lo que nos hicimos Un aplauso a los padres de familia agradecidos Por ese apoyo a todos nuestros niños que han logrado hoy este mes Estamos felices El entrenador de este quinteto, el profesor Franklin Más popularmente conocido como Guaya Nos habla del triunfo de los chicos en la ceja Sí, muy contento por el triunfo tenido en la ceja Con los muchachos fue un trabajo muy árduo Luchamos para este campeonato Nadie nos regaló nada, nosotros no lo ganamos Perdieron un solo partido iniciando, ¿no? Sí Y con ese mismo disputaron la final Sí, con ese mismo equipo Inder Medellín Fue el equipo campeón del torneo el año pasado Muy buen equipo Perdimos por 30 puntos Luego nos disputamos por 10 en la final Y obtuvimos la victoria 37-35 Pero fue una victoria bien trabajada y hemos luchado por parte de los mejores ¿Algún jugador para destacar del equipo de pollitos? Sí, claro Pero primero felicitaron a los muchachos Porque fue un trabajo Esto es un trabajo en el equipo Pero Michael Palacio fue el mejor jugador del torneo Por su esfuerzo, por su trabajo Fue mayor insertador No, se trabajó muy bien Y el muchacho mostró su cualidad Y por eso se llegó el premio del mejor ruso ¿Categoría qué me decías? Sub-14 Sub-14 Bueno profesor, a seguir trabajando para que se llame a triunfo Sí, claro El objetivo nosotros es el Pony en el mes de enero Esto fue una competencia preparatoria para esa competencia fundamental que es el Pony Hasta aquí la información deportiva En CNS Noticias con Héctor Papi Ángel